Él fue un cantante muy emblemático de los ochentas, que fue de Oscar Atié. Oscar Atié nació un 3 de febrero de 1958, en la ciudad y puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. Hijo de César Atié e Iliana Estrella Furlong Talavera, es el cuarto de cinco hermanos, entre ellos la actriz Julie Furlong, aquella actriz que desapareció en los noventas y que era muy famosa en las telenovelas. La recordamos como villana de Mi Pequeña Soledad. Pero desde pequeño le gustaba la música, según su madre desde que empezó a hablar ya cantaba. Ya en la escuela nunca dejó de pertenecer al coro y de participar en diversos concursos. Su primera canción la compuso a una chica que le encantaba. Su formación musical fue totalmente lírica y sus estudios profesionales fueron de medicina, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, con el título de médico cirujano y partero. Oscar Atié incursionó profesionalmente en el mundo de la música y el espectáculo al ganar el concurso La Voz, de el periódico El Heraldo de México, en 1981. A raíz de ese triunfo, Discos Gama le ofreció un contrato discográfico, y luego estaría compitiendo en el Festival Oti, por ejemplo, el primer lugar de fotografía, en 1983. Posteriormente tengo que empezar a amarme un poco más, Soy Tuyo y Deshonra de Amor, muy famoso en los ochentas. También hizo temas en coautoría con compositores como Omar Alfano y Alex Sintek, además de haber cantado al lado de la jarocha Yuri, con quien, dicen, tuvo un fugaz y pequeño romance. Pero él ha seguido en el mundo de la música, ha seguido componiendo canciones, forma parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y en el 2012 se le vio aparecer por última vez en un video que circula en redes sociales donde convoca a los empresarios a que haga nuevas inversiones en su ciudad natal de Acapulco, en donde es empresario. Desafortunadamente en el 2014 se enfrentó a un arresto, ya por el Servicio de Administración Tributaria, ya que informó que por problemas fiscales se ejerció una orden de aprehensión en contra del cantante y de la promotora. Esto fue el 13 de mayo del 2014, posteriormente saldría a los tres días. Cuestiones sentimentales, tuvo un romance con Erika Winfield y Laura Flores, la cual recientemente comentó que le propusieron hacer una gira con Oscar a pie, una gira de los 80, pero ella no quiso revivir el pasado de ese romance que para ella no fue tan positivo. Pero bueno, él ha continuado en la música, aunque actualmente se dedica principalmente de empresario, y es así como luce en la actualidad. Ahí está, que fue de Oscar a pie. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tú lo recuerdas? Es momento de dejar un comentario. Suscríbete a este canal y sígueme en todas mis redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Apréndetelo, Alejandro Zeta Radio o Alejandro Zúñiga. Y nos vemos el día de mañana para seguir conversando del mundo del espectáculo. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.